Paz y alegría queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios ya en esta quinta semana de cuaresma preparándonos a los grandes acontecimientos que nos trajeron la salvación la redención de nuestro Señor hoy martes 9 de abril compartimos con ustedes el evangelio según San Juan capítulo 8 del 21 al 30 en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos yo me voy y ustedes me buscarán pero morirán en su pecado a donde yo voy ustedes no pueden venir dijeron entonces los judíos estará pensando en suicidarse por eso nos dice a donde yo voy ustedes no pueden venir pero Jesús añadió ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba ustedes son de este mundo yo no soy de este mundo se lo acabo de decir morirán en sus pecados porque si no creen que yo soy morirán en sus pecados los judíos le preguntaron entonces ¿quién eres tú? Jesús le respondió precisamente eso que les estoy diciendo mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar el que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo ellos no comprendieron que hablaba del padre Jesús prosiguió cuando haya levantado al hijo del hombre entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta lo que el padre me enseñó eso digo el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a él le agrada después de decir estas palabras muchos creyeron en él palabra del señor meditemos y oremos tanto el capítulo 5 como el 8 del evangelio de según San Juan encontramos reflexiones profundas sobre el misterio de Dios que envuelven a la persona de Jesús aparentemente se trata de un diálogo entre Jesús y los fariseos que quieren conocer su identidad ellos critican a Jesús por dar testimonio de sí mismo sin ninguna prueba o testimonio para legitimarse ante la gente Jesús responde diciendo que él no habla a partir de sí mismo sino siempre a partir del padre y en nombre del padre ustedes son de aquí abajo yo soy de allá arriba los judíos orientan en todos según los criterios de este mundo ustedes son de este mundo yo no soy de este mundo el marco de referencias que orienta a Jesús en todo lo que dice es el mundo de arriba esto es Dios el padre y la misión que recibió del padre el marco de referencia de los fariseos es el mundo de aquí abajo sin apertura cerrado en sus propios criterios por esto viven en el pecado vivir en el pecado es no tener la mirada de Jesús sobre la vida la mirada de Jesús es totalmente abierta para Dios hasta el punto que Dios está en él en toda su plenitud nosotros decimos Jesús es Dios Juan nos convida a decir Dios es Jesús por esto Jesús dice se lo acabo de decir morirán en sus pecados porque si no creen que yo soy morirán en sus pecados yo soy es la afirmación con que Dios se presenta a Moisés en el momento de liberar a su pueblo de la opresión de Egipto éxodo 3 13 14 lo encontramos es la expresión máxima de la certeza absoluta de que Dios está en medio de nosotros a través de Jesús preguntan ¿quién eres tú? el misterio de Dios en Jesús no cabe en los criterios con lo que los fariseos miran a Jesús de nuevo preguntan quién eres tú ellos no entienden el lenguaje de Jesús Él les habla a partir de su relación con el Padre y de la conciencia de su misión Jesús no se autopromueve Él apenas dice y expresa lo que oye del Padre Él es pura revelación porque es pura y total obediencia cuando hayan levantado al Hijo del Hombre entonces conocerán que yo soy los fariseos no entienden que Jesús es expresión del Padre lo comprenderán sólo después de que hayan levantado al Hijo del Hombre entonces conocerán que yo soy la palabra levantar tiene un doble sentido levantar sobre la cruz y ser levantado a la derecha del Padre la buena nueva de la muerte y de la resurrección revelará quién es Jesús la presencia de Dios en medio de nosotros el fundamento de esta certeza de nuestra fe es doble por un lado la certeza de que el Padre está siempre con Jesús y nunca lo deja solo y por otro la total y radical obediencia de Jesús al Padre por la que Él se convierte en total apertura y total transparencia del Padre para nosotros nosotros no reconocemos a Jesús como Hijo por no conocer al Padre por eso lo levantamos en el patíbulo como blasfemo pero precisamente así conoceremos al yo soy Dios es amor absoluto por el hombre en el Hijo del Hombre elevado conocemos nuestra verdad y la de Dios Él es la máxima expresión del amor incondicional por nosotros y nosotros somos infinitamente amados por Él desde el madero de la cruz donde nos vino la salvación Señor escucha nuestras oraciones y gracias porque también podemos afirmar ahora por tu muerte y resurrección que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios vivo que tenía que venir al mundo para salvarnos amén amén que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día